La la la, voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida Hay que vivir, a ver qué se pasa, ¿eh? ¿Cómo dice? Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Bueno, bueno, querido público, ahora llega el momento En el que os voy a pedir un poquito de colaboración, ¿vale? Bueno, querido público